Música Aún llegues porque en tu cara puedo creer Que has conocido alguna pena en todos los días Y tú sabes que siempre hay tierras cosas que Ni siquiera los cosméticos pueden esconder Los días pasan Pero no olvido No voy a darme otra oportunidad Sé que como todas tú también tienes tu presión Y supongo que te harás rica en tu trabajo Pero en el momento en que las luces se han volvido Tú no sé que puedas ya volver a sonreír Los días pasan Y yo no olvido No voy a darme Porque oportunidades No voy a darme No voy a darme No voy a darme Pero no olvido No voy a darme Otra oportunidad No voy a darme No voy a darme No voy a darme No voy a darme No voy a darme